La verdad cruz De cara le digo la verdad cruz, le miento A las reglas que nacimos No te sigo No, yo tampoco te sigo A mi me duelen mucho las manos, se me hacen como unas calcaritas, mirá re feo Eso me pasaba cuando era niña No, yo no juego más Yo tampoco Muy bien, le doy 10 minutos para que se cierren sus cosas, se cierren su comercio No los quiero ver más Me traicionaste ¿Eh? Que ya lo sé, uno Me traicionaste, me delataste ante mi padre y tú, tu el barrio se enteró antes que él, por tu culpa Ese chisme dio barato y a causa de que... te ocasionéan el disgusto de Astri ¿Eh? ¡Ay! ¡Eh, qué hacer! ¡Para, para, punto! ¡Para! ¡Suélteme! ¡Para, para! ¡Suélteme! ¿Eh? ¿De qué viniste a pegarme? ¿Qué quieres pegar? De gana no me falta, mami, sobra la coherencia para no rebajarme la pelea burda del golpe ¡Para, punto! ¿Querés jugar? ¡Juguemos! ¿Así? ¿Así? ¡Muy bien, soldados! ¡Estamos frente a una nueva posible incorporación de nuestro ejército! ¡Ah, qué bien! ¿A mí por qué no me preguntás? ¡Soldado, obedezca! ¡Soldado, lea! Para ingresar al ejército deberé atravesar por diferentes pruebas para saber si puede ser uno más de nosotros ¡Dale, dale! ¡F源l敵! ¡F源lidimo! ¡F源lidimo! ¿Fuebo idiota y simple? Los consuelos serán suelos, sin cargada será un duelo El pasador también, nuestro ocular El pasador también, nuestro ocular